Melilla ahora parte ya de una ventaja sustancial, que es que le hemos dado la vuelta completamente al transporte marítimo de la ciudad desde el último concurso que se hizo. ¿Se acuerdan ustedes cuando se metían con nosotros la oposición porque se declaró dos veces desierto al concurso? ¿Se acuerdan ustedes? Se ha salido una vez desierto, no se presentó a nadie. La segunda vez desierto, no se presentó a nadie. Y nos ponían el grito en el cielo, la oposición, esta gente, esta gente, ¿qué había pasado? Que habíamos endurecido, habíamos exigido más calidad en el transporte, habíamos exigido mucha más calidad en el transporte. Y por eso las navidades tenían que pensárselo y ver y estudiarlo bien. Al final se presentó a otras mediterráneas y ganó el concurso. Pero la mediterránea se presentó con dos buques que son los mejores que tenía la flota, que era Fortuny y Sorolla, que no era el JJ7, que era un buen buque, pero muy antiguo que el que tenía. Entonces la cosa había variado como de la noche al día. Y se presentó también con un buque de alta velocidad que ponía en el verano. También se presentó Balearia, con buques fenomenales, y Armas creo que también se presentó, con otros buques fenomenales. Entonces el transporte marítimo es de la noche al día. Entonces todo lo que se habría de hacer ahora, nuevo pliego, ya viene sustentada una base que fue la que rompió una inercia de años anteriores que era mala para Melilla. Los contratos han sido malos para Melilla hasta el último que se hizo. No eran buenos. Bueno, aquí no se trataba de transportar a melillenses más o menos en las condiciones que fueran y cruzar la península. Que esa era la filosofía que imperaba en los contratos que había. Aquí se trataba de hacer un transporte de calidad que llevara a los ciudadanos melillenses y a los que no son melillenses en unas condiciones de confort estupendas, en barcos grandes, con muchos más nudos y con mucha mejor acomodación. Y se trataba de esto y en unos precios bastante asequibles. Bueno, pues eso se ha conseguido. Entonces esto ya es llover sobre el mojado, esto es sobre lo anterior y que supongo que tendrán las mismas cláusulas que había. He visto, por ejemplo, ahora mismo el contrato se adjudicó por siete millones y pico de euros, creo recordar, en dos años a la empresa, porque fue la postura que llevó la empresa transmeditaria en este caso, en este caso, a Ciona. Y en este caso ahora va, estamos hablando de unos catorce millones de euros, ¿entiendes? Por lo cual, bueno, pues se duplica lo que es la asignación ahora mismo que la empresa pidió en su momento, la postura más baja que fue. Bueno, eso da juego a que siempre sean también las de todas las empresas que quieren y el caso es que lo bueno es que la calidad ha aumentado y el servicio de velocidad ha aumentado. Y esto va a ir en el mismo orden, pero me lo tengo que ver en profundidad. Presidente, una de las modificaciones de los pieos técnicos del contrato marítimo es que se ha ampliado la edad de los buques siempre y cuando ya estén prestando servicios en esa línea. Entonces, se han ampliado a 20 años. El Fortuny y el Soro ya tienen 16 años, por tanto, de no haberse modificado el máximo de 15 años, tendrían que haber traído dos barcos mejores. No, 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 dos barcos mejores, no. Habría traído dos barcos más, hasta 14 años y 11 meses. Bueno, yo tengo que ver esto. Evidentemente, se trata de dos barcos magníficos que están en plan de rendimiento, porque yo creo que también dice, he empezado a hablar, he empezado a hablar de esto, que tienen que tener unas condiciones técnicas exquisitas. Tienen que tener un certificado, es que lo tengo aquí, vamos, lo estaba leyendo antes de subir, tienen que… Se lo digo aquí ahora mismo. Bueno, 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 es muy largo esto, pero vamos, vamos, eso lo voy a decir, porque ya me ha pirado usted en amor propio, oiga ya. La edad. Los buques que se incluyen en la propuesta no pueden superar los 15 años de edad, no pueden superarlo. A los efectos de este pliego se entenderá por edad del buque el periodo transcurrido de su fecha de entrega. Bueno, va. No obstante, podrán admitirse buques de hasta 20 años, siempre y cuando el licitador acredite que estos se encuentren en la actualidad empleados en los mismos tráficos, en esta u otras áreas marítimas, prestando servicio de líneas análogos y de la misma intensidad que los del presente concurso, y debiendo, además, acreditar estar en posesión de un sistema de gestión de la calidad certificado conforme la norma ISO 9001 u otro estándar equivalente, así como no haber sido objeto de detención por el París Mou en los últimos cinco años. Bueno, el requisito de edad de los dos buques tipo ferry, sea objeto de valoración de conformidad con lo establecido. O sea, también hay una valoración también con esto, supongo que primará la edad o…, ¿sabes? Bueno, son buques magníficos, son los mejores que sigue teniendo otras mediterráneas. Son de los mejores buques que hay en España, ¿eh? Y ahora, bueno, pues vamos a ver cómo modulan esos 15 de esos 16 o 17 años que tienen hasta los 20 o menos de 15. Supongo que en el pliego de condiciones de la iniciativa se modulará de alguna manera. O sea, bueno, yo estoy contento con el servicio que están dando. ¿Qué quieres que lo diga? Vamos a ver, vamos a ver, a ver cómo va esto. Son distintos, son distintos. Nosotros los modificamos, el contrato anterior nosotros los modificamos, es que sé. El contrato anterior eran 20 años o casi más. Pero claro, no es lo mismo, entonces nosotros nos negamos. Y fuimos nosotros los que peleábamos para que fueran 15 años. Pero es que no es lo mismo. Tener aquí al JJ Siste, que era un barco que era bueno, muy antiguo, que no andaba 22, 23 nudos, no andaba, no navegaba, más pequeño, no es lo mismo. No, porque nos lo veíamos venir. Si decimos, oye, el 20 o el 21, pues ya tenemos la misma calidad de servicio. Y por eso nosotros lo acortamos. En el momento en que acortamos entraron los buques potentes transmediterráneos, como los otros. Entraron estos dos, que serán las dos estrellas que tenían, Fortuny, que siguen teniendo, y Sorolla. Bueno, no es lo mismo. Partir de ahora con estos buques aquí, ponernos muy estrechos, a partir con otro buque mucho peor, por lo menos en esa condición de calidad que lo decía antes, a la hora de hacer un pliego. Entonces, no es lo mismo. La verdad es que no es lo mismo. Ahora, yo entiendo que esto, en alguna cláusula del pliego, estará valorado. Dice, si usted tiene 15 años en el barco, pues serán cuatro puntos. Si usted tiene, pues, 18 años, serán dos. ¿Sabe? En algún sitio tiene que estar valorado. Todavía no lo he visto. Pero no es lo mismo partir de una base muy potente que partir como partíamos la otra vez, que peleamos mucho con el pliego. Por eso, a mí esto me ha preocupado mucho menos que me preocupaba en el año, pues, en el año 2011 o 2010, creo que fue, no sé cuándo fue, no, el 2012 o el 2013. Me ha preocupado menos, porque ahora estamos muy bien. En el peor de los casos, entre comillas, seguiríamos estando muy bien. Sí, por cierto, ayer salía en el Día Ideal, salía una noticia que no me ha gustado. Hablaba de defender, pedía a la unidad de los granadinos para defender la línea de Motrin, porque decía que había ciudades, como por el servicio público, como Almería y Marga, que tenían una subvención estatal para navegar en una ciudad marroquí, que sería Merilla. Yo espero que hayan rectificado en el Día Ideal, si han sido ellos o el que haya pasado esa noticia. Espero que hayan rectificado inmediatamente el hablar de una ciudad marroquí, porque si está hablando de ciudades marroquí y no es Melilla, el Gobierno de España no tiene que poner ni un duro, ni nadie tiene obligación, no hay ninguna obligación en el servicio público meter una línea de Motril a Lucema o de Casablanca a Marga, como ustedes comprenderán, ya bastante tenemos con los españoles y con las ciudades españolas. Si es así y si de otra manera o no se entera el que ha escrito o no se entera el que ha escrito, por lo tanto, es un documental como la copa de un pino, o se cree que esto es así, y si se cree que está así, entonces es mucho peor, es mucho peor. Así que espero que rectifiquen que en el mismo ímpetu que están poniendo ahí Motril, que a mí me parece muy hiloable en esto, que lo pongan también y que las noticias salgan bien, porque la simpatía que a mí me produce esa historia, como usted comprenderá, es perfectamente, pues, descriptible. Así que apoyo mío, hablando de una ciudad marroquí, apoyo mío como presidente de la ciudad de Melilla, no tiene ni el más mínimo, al revés. Así que rectifiquen. Dicho esto, pues también digo que me parece bien que en Granada, pues la gente quiera que se quede una obligación de servicio público, a mí no me parece mal, pero el puerto de Motril se ha despertado con Melilla, ¿eh? El puerto de Motril se ha despertado con Melilla, pues estaba totalmente apagado, estaba oscuro. Y fue con Melilla esta ciudad la que le ha dado la vida a ese puerto de Motril. Independientemente de que lo hagan más cositas, pero ha sido aquí. Y va bien, estoy contento, porque Motril es casi, casi el punto más cercano que tenemos de la península. Es una ciudad hermana y estoy contento, pero que bueno, que eso depende, no depende de nosotros, depende ya del Gobierno Nacional, depende del Parlamento y que lo plantea donde quieran. Lo que tienen que hacer en Motril y en Granada, la Diputación de Granada, la Diputación de Granada, Diputación, Motril, es firmar convenios turísticos con Melilla y aprovechar ese puerto de Motril para que vengan los granadinos para acá a Melilla, que hay mucho que vender, y para que los melillenses vayamos o a Motril o a Granada a ver los monumentos tan bonitos que tienen o a esquiar a Sierra Nevada. Eso es lo que tiene que hacer Granada. Mirar no solamente en el puerto, una vez que salgan los barcos ya cerrar los ojos. No, no, mirar el puerto, que salgan los barcos, ¿dónde llega? ¿Y cómo volvemos? Y entonces vamos a hablar de Granada-Melilla como deberíamos de hablar. Presidente, me gustaría preguntarle por lo de Universo Melilla, la que se ha tenido lugar en Málaga. Turismo dice que ha sido un éxito, sin embargo, ayer CPM criticaba la actitud o la imagen deligrante que se había ofrecido de la mujer tamasí por el tema de una serie de danzas que se hicieron en ese equivate de explicaciones al gobierno local. No sé si tiene que hablar de algo sobre esto. Yo la verdad es que no llevo la coreografía de esto. Me falta llevar la coreografía de esto. Pero vamos, si se empeñan, pues yo me pondré. Mira, cuatro chicas esmerillenses, cuatro señoras esmerillenses estupendas, guapísimas, muy buenas bailarinas, que además, en una interpretación libre del arte, a no ser que el arte tengamos ahora mismo una norma aquí, que lo reglamentemos, y tengamos artículo 24, la zapatilla del color, los puchos. Antiguamente, las mujeres en España llevaban puchos para hacer la gimnasia en la calle, y para bailar, que bailaban siempre los verdiales de Málaga, le ponían también unos puchos a los tobillos blancos liados, ¿entiendes? Eso es incomodísimo, unos puchos, los vestimentes y tal, los verdiales se pueden bailar sin puchos. Bueno, pues, pum, ¿por qué? Pues estábamos en otra época, pues estábamos en la mojigatería, estábamos en una época oscura, eso no es claro, no es limpio, ¿comprendes? Pues esto tiene que pasar de época también, porque tiene que pasar de época. Eso es arte, es bailar, han bailado bien y le dan fantasía. Nos han dicho, yo no he oído a ningún sitio, estas señoras representan a las mujeres en Masí, que son además bimilenarias, porque la cultura es bimilenaria, y que van a... No, no lo han dicho nunca, como tampoco las mujeres que representan, el resto, vamos, entre comillas, comunidad cristiana, las que salen bailando con un vestido que en su día dicen que era el vestido de Melilla, que eso parece más, lo de las Cortes de Cádiz, unas películas antiguas de Luis Mariano cantando y demás, eso parece, esos vestidos, es que aquí se significa alguna señora que sea cristiana, entre comillas, puede ser también atea, pero no sé, con el vestido de Melilla y con el baile que hacen allí, pues no, no, yo en mi casa no he visto a las mujeres de mi familia bailar esto. Yo creo que, mire usted, se pasan 18 pueblos, 18 pueblos. Sobre todo lo que me ha molestado muchísimo es que han llamado monos de feria a estas señoras que han bailado y han estado trabajando allí por Melilla. Y han trabajado altruistamente, gratuitamente, han estado trabajando, para que la gente que pasaba por allí nos viera y viera Melilla, 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 Melilla en su conjunto, que sea atractivo venir a Melilla, luego ya bailarán, en la masiva no bailaremos, el caso es que vengan, me dice usted, que vengan a Melilla. Seguro que no van a bailar el baile de gaditano que hacemos nosotros aquí, seguro que tampoco, pero me dice, esto me parece muy mal que se hayan metido de esa manera despectiva con cuatro mujeres que nos merecen todo el respeto y que han ido allí a vender el nombre de la ciudad de Melilla. Y la exposición ha sido un éxito total. Muchas miles de personas han pasado por allí, miles de personas. Y había que visibilizar Melilla en Málaga. Pues no solamente los que han pasado, sino los medios de comunicación, medios de comunicación social, han estado hablando de Melilla, en las radios, en los periódicos, en las televisiones locales de Málaga. Entonces, había que visibilizar porque Málaga tiene que volver los ojos a Melilla. Tenemos muchísimas relaciones, pero tiene que volver los ojos aquí también. Y tenemos que aprovecharnos de la economía malagueña del turismo, que es potentísima. Y bueno, yo creo que se ha cubierto el objetivo con crece y además con una rentabilidad absoluta del dinero invertido, que ha sido poco. Así que mi respeto, mi felicitación por todos los que han trabajado aquí, en el universo de Melilla en Málaga. Mi respeto y consideración y solidaridad a estas señoras, que creo que han hecho una nota pública, que también les digo de aquí y que tampoco se preocupen mucho, que estoy seguro que la inmensa mayoría de los melillenses estamos apoyándolas porque esto no tiene arte, no tiene color de ningún tipo, ni tiene religiosidad, el arte libre. Y ustedes, si no hubiesen metido en la cárcel a Picasso cuando empezó a dibujar el cubismo, lo hubiesen metido, por ejemplo. Y a Fernando Arrabal, no es melillense nuestro, yo estaría fusilado al amanecer ya, claro. Sí.